Vecinos de Belgrano volvieron a ser atacados por comerciantes denunciados por vender comida dudosa o en mal estado. No es la primera vez que la gente que se preocupa por su salud y la de los demás es atacada de manera mafiosa en el barrio chino. Lo grave de esto es que no es la primera vez que ocurre. ¿Está en medio de todo esto la mafia china en el barrio chino de Belgrano? Desde hace meses los vecinos del barrio chino denuncian locales clandestinos, depósitos clandestinos de comida y lugares también poco higiénicos donde se cocina. Esto generó violencia y agresiones por parte de varios grupos orientales que trabajan en el lugar. Los agreden en las casas. Por ejemplo, en esta vivienda, Mendoza 1641, donde una de las cerraduras quedó completamente inhabilitada. Colocaron adentro un tornillo. También colocan pegamento en otros picaportes y cerraduras para que no puedan ingresar a sus domicilios. Esto sucede durante el día y también durante la noche. Así lo muestran varios de los videos que ellos registraron. Estos volantes comenzaron a partir de una serie de agresiones que recibimos en la sede de la asociación como consecuencia de haber empezado a denunciar comida podrida, comida en mal estado. ¿Qué fueron estas agresiones? Concretamente trataron de abrir o de obstruir las puertas de la sede de la asociación, que además es mi casa. Primero con la gotita, con lo que entonces no podíamos entrar ni salir porque llegaban trabadas las cerraduras. Después poniéndole un tornillo. En otro momento, no sé si querían abrir o qué, digamos, pero pusieron una llave. Se ve muy bien en el video. Y empezaron con una pinza a torcejear la llave. Y lo terrible es que en la tercera o cuarta imagen vos decís una persona que usa un gorro para taparse y un barbijo. Una de las caras del barrio chino es pintoresca. Pero la otra cara es la que denuncian los vecinos con videos, con fotografías, que muestran cómo guardan y cómo cocinan en sus depósitos. Esto lo estamos llamando el barrio de la violencia. O sea, hay vecinas a las cuales también le han puesto la gotita porque no quieren vender su casa. Una vecina le pegaron en la calle porque estaba plantando un árbol que había sido arrancado. A vecinos que descubrimos un depósito clandestino de alimentos vencidos, que seguía funcionando impunemente cuando lo estábamos denunciando, éramos dos vecinas y un vecino. Nos atacaron, ocho orientales nos tiraron aceite, nos pegaron, a mí me rompieron la mano. O sea, cada vez que nosotros denunciamos que hay comida podrida, que hay alimentos vencidos, que hay depósitos clandestinos, que hay ratas, cualquier cosa que denunciamos públicamente, vienen y nos pegan, nos bajan, nos amenazan. Entonces, la manera de protegernos es que la gente sepa lo que está pasando.